Hola, hola amigos, bienvenidos a Sana Tus Hábitos. Yo soy Briseida y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa sopa de elote con rajas de chile poblano. Los invito a que se queden a ver el video completo y se suscriban a nuestro canal. Acompáñenos. Los ingredientes están en la descripción del video. Vamos a necesitar dos elotes desgranados, media cebolla, media barra de mantequilla, un chile poblano, un ajo, pimienta al gusto, aceite de olivo y sal. En la olla de tres cuartos de Life Time Cookwork vamos a poner aceite de olivo suficiente para que se cubra el fondo. Mientras se calienta, ve picando la cebolla y el ajo en cuadritos. Dale me gusta a este video y compártelo si te gustó. Agrega la cebolla y el ajo a la olla y esperas a que se vuelvan transparentes. Vamos a asar el chile poblano para poder pelarlo y hacer las rajas. Ya que estén la cebolla y el ajo, agrega los elotes para que se integren. Pon aproximadamente un litro de agua y deja que se cueza. Tardan más o menos 15 minutos. Retira un poquito de granos para la presentación y licúa todo lo demás. Hazlo con poca agua y ve agregando según veas que es necesario. Vas a colar esta mezcla con el agua que te quedó te va a facilitar un poquito más. Yo uso el machucador de Lifetime Cookwork. Vas a agregar la mantequilla, la pimienta y la sal a tu gusto. Vamos a hervir nuevamente para que se integren los sabores. Ya que hierva, agrégale las rajas. Déjala 5 minutitos más y está lista para servirse. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Sana Tus Hábitos en Facebook e Instagram. Para servir, puedes agregarle queso y también crema. Si preparas la receta, déjanos un comentario para ver qué tal te quedó. Pues bien, es momento de probar. Esta es una sopa que es muy reconfortante para estos días que hace un poco de frío. un poco más ¡no! Col Peterson y un poco de frío. Esot if�.. psic術